Saludos, en este video vamos a resolver esta ecuación diferencial. Tenemos la segunda derivada de y es igual a x más 1 sobre x. Y tenemos que encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Recuerda que la solución de una ecuación diferencial es una función. En este ejemplo va a ser la función y, que es una función que depende de x. Entonces y es igual a y de x. Aquí lo escribimos así, nada más para que se vea más bonita. Pero en verdad se puede escribir así, la segunda derivada de y de x. ¿Entiendes? Depende de x. Se puede escribir así, pero las personas en el mundo lo escriben así porque se entiende un poco más y es más fácil. Bueno, solución. Aquí tenemos que buscar a la función y. Entonces tenemos la segunda derivada de y es igual a esta función aquí que depende de x. Vamos, lo que vamos a hacer es, vamos a integrar los dos lados de esta ecuación. Integrando la segunda derivada de y, eso resulta en la primer derivada de y. Y esto es igual a... Bueno, aquí tenemos esto aquí. Pero ¿cómo vamos a entregar esto? Bueno, lo que podemos hacer es, podemos romper esto en dos pedazos. Eso se puede escribir así. Es x sobre x, x sobre x, más 1 sobre x, 1 sobre x. Y esto es igual a 1 más 1 sobre x. ¡Qué bonito! Entonces aquí esto es más fácil integrar. Integrando el número 1 resulta en x. Integrando 1 sobre x resulta en el logaritmo natural del valor absoluto de x. Y como estamos haciendo una integración, tenemos que poner un constante. Entonces más un constante que vamos a representar el constante con la C mayúscula. Entonces tenemos que integrar otra vez. Ahora, aquí voy a hacer un poquito de trampa. Bueno, no es trampa, es algo que me sé. Si vamos a integrar otra vez, aquí resulta en y. Aquí usamos la regla de poderes que dice que cuando tenemos un poder aquí, el poder es 1. En este ejemplo, sumas 1, entonces resulta en x al poder de 2 sobre 2. Siempre divides por el número. Nada más sumas 1 y divides por el número. Por ejemplo, para integrar esta función, recuerda que si tenemos la integración del logaritmo natural de x con respecto a x, esto es x por el logaritmo natural de x menos x más, vamos a decir k, para no crear confusión entre los constantes. ¿Cómo yo me sé esto? Porque, bueno, has estudiado bastante matemáticas y cuando pasan los años, aprendes más. Lo más que haces en matemáticas, lo más que aprendes. Nunca dejes de aprender. Entonces aquí resulta en x logaritmo natural del valor absoluto de x menos x. Aquí tenemos un constante, entonces nada más le ponemos la x. Porque entregando un constante, c resulta en cx. Más otro constante que lo voy a representar por, vamos a decir, ah, vamos a hacer otra letra, d, d mayúscula. ¿Por qué no? Podemos usar cualquier letra que queremos. ¿Qué tal que no sea x ni y? Bueno, ahí está la solución de esta ecuación diferencial. Ojalá que has aprendido un poquito de matemáticas en este video. Hasta la próxima. Como siempre, sigue luchando. ¡Gracias! ¡Gracias!